Saludos amigos, bienvenido a nuestro super canal. Esta vez te mostraremos lo que viene en el próximo capítulo de tu super novela, El Cabo. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal. Hoy con un super contenido donde te estaríamos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de El Cabo. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones. No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. En el próximo capítulo de El Cabo las cosas estarán super cardeadas ya que Sofía va al hotel de Vanessa y le pone los puntos claros. Al esta decirle de que deje tranquila a su familia y también a Alejandro y la golpea. Mientras que Ernesto besa a Vanessa y esta lo llama Max. ¿Qué pasará en esto? Déjanos tus comentarios. Mientras que Eduardo le confía a Ernesto de que este entiende de que Sofía tendrá que volver con él. Pero al mismo tiempo Alejandro se enfrenta a Isabela y este le dice de que siempre ha amado a Sofía y que nunca le ha dado la oportunidad en su corazón de amarla a ella. Te invito a que nos dejes tus comentarios aquí para que nos digas qué opinas del nuevo avance que te hemos presentado. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarlo en tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos.